Hay... Hay discípulos de ahí... Tantí discípulos de ahí... Yo iba a convertir una murrea. En la murrea... ...a indicaba una murrea... ...que era el discípulo de la casa. Murrea. Hasta en murrea... ...ya iba a llevar a... ...ya iba a dejar un barrio... ...que ha sacado. Pa capilla... ...o barrio de las armas... ...que le voy a llevar. Me miraré... ...porque ya... ...un poco. No se va a caer... El problema es el problema. čas нормas po R300 bi hand B B y en el ira, el own ira a una biblia, ¿Sas de Ander, ¿cuín bien de acusague? ¿Ves verlo bien, Ayan? ¿cuín bien de acusague? Me ilустé, ¿no? Ayúdame, hay un hijo en acusague? What aislable. Ata, ay un guío en teléfono, el aluciname en la mundo en la que ayer fue en el agua y atasod. La vida es el mismo. Si se trata de la vida, en el lugar de la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. ... ... ... ... ... ... ... la vida son tipo la 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 como hemos hablado en la vida y no se puede gustar y sepan qué es lo que 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 nos hacía lo que es lo que es lo que es lo que nos hacía la vida de la vida y 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